Equipamiento Para un combate frontal a la delincuencia y persecución de los delitos, hoy, la PGJ cuenta con más equipo de inteligencia para la captura de delincuentes, con más armamento de vanguardia para el combate, con más equipo de protección para el personal operativo y con un número mayor de parque vehicular.